¡Suscríbete al canal! ¡Ese pasito! ¡Esa pisadita! 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 ¡Ahora me supe otra cosa en la plaza y en la cancha! ¡Ahora me supe otra cosa Aguayani aEM! ¡Ena crisis, Gminousas! ¡Ahora, mira! ¡Gracias, señor Peña, señor Peña! ¡Vaya, no es muy verdad! ¡Vamos a gritar a los mercados! ¡Eso es el piso de la montaña! ¡Sube el calo! ¡Vamos Eduardo Huizel! ¡Ginichu! ¡Vamos de Lomero! ¡Hace un gustazo, amigos! ¡Encontramos en la plaza! ¡Cancha por el arco! ¡Vamos a los mercados! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Es el piso de la vida! ¡Genrique! ¡Vamos, mi paisaco, con Calvino! ¡A Calvino! ¡Eso! ¡Tos ahí! ¡Tos ahí! ¡Achofirica! ¡Vamos, mi paisaco! ¡Esoslo! ¡Tos ahí! ¡Vamos, mi paisaco! ¡Tos ahí! ¡Tos ahí! ¡Vamos a dotar a su hogar! ¡Vamos, diputamos a cerrojillas! A ver, a ver, vamos a gritar a todo el público que vas a bailar Que vas a bailar con el maldito González ¡A ver, a 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 ver Guadalquistino soy señor, en su abatecho soy señor Parabéns son poca cosa, en la plaza y en la cualidad Parabéns son poca cosa, en la cualidad Guadalquistino soy señor, en su abatecho soy señor Parabéns son poca cosa, en la plaza y en la cualidad Parabéns son poca cosa, una y una y una cualidad Y acá tenemos señores, señores de la levas Comunicados, un pueblo, un pueblo de la República de la República ¡Eso es! A parte del público, bailar abajo, bailar a compartir y gritar La rica cervecita ¡Viva, a la 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 ! Vamos al destino de los retornos ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡El cenario Himself! ¡El cenario Tarano de Conorichi y Guadalquistino! Se ganan a ver la cita A todos los retornos ¡Muestra! ¡Suscríbete! ¡Sigue, María! ¡Ay, mira! A Polima Cataramba Bailando en cancha ¡Porilazo! ¡Sigue, María! ¡Aquí está! ¡Y dónde está el pecho de los hombres? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Arriba! ¡No hay mierda, mamita! ¡Los detalles de Huachisca! ¡Porque no suena el combinaño! ¡Aquí se va! 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 ¡Suelto! ¡Arriba! ¡Suelto! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!